El Departamento de Transporte de Texas, TXDOT, por sus siglas en inglés, Distrito de Houston, le da la bienvenida a esta reunión pública virtual con una reunión a puertas abiertas en persona. Esta presentación proporcionará información sobre el proyecto propuesto de reconstrucción de North Park Drive. Se trata de una presentación pregrabada. Me llamo Peter y formo parte del equipo del proyecto. Me gustaría agradecerles su participación en esta reunión pública. Durante la presentación virtual, puede pausar el video y avanzar o retroceder con el reproductor de video. Si tiene dificultades técnicas para acceder a la información de la reunión pública, necesita adaptaciones especiales o habla un idioma distinto del inglés o el español y necesita interpretación, póngase en contacto con Gabriel Adame en el 713-802-5199. Más adelante en la presentación, se explicará cómo presentar comentarios. La reunión pública virtual se llevará a cabo juntamente con una reunión de puertas abiertas en persona. La reunión de puertas abiertas se llevará a cabo el jueves 7 de marzo de 2024, de 5 a 7 p.m., en el Centro Comunitario de Kenwood Park, ubicado en 4102 Rustic Woods Drive, Kenwood, Texas 77345. La información presentada en la reunión pública virtual y en la opción de puertas abiertas presencial es idéntica y las oportunidades de hacer comentarios no difieren. El propósito de esta reunión pública es ofrecer a la comunidad la oportunidad de revisar y dar su opinión sobre las mejores propuestas. Esta reunión también ofrece una oportunidad para que el equipo del proyecto responda a cualquiera de sus preguntas o preocupaciones. El Departamento de Transporte de Texas se compromete a involucrar decididamente al público en la planificación y ejecución de proyectos, proporcionando un acceso temprano, continuo, transparente y eficaz a la información y a los procesos de toma de decisiones. En esta reunión, el Departamento de Transporte de Texas desea que usted se una al proceso mediante su participación en esta reunión. Conozca por qué se están estudiando mejoras en North Park Drive. Entienda lo que se está proponiendo. Participe aportando comentarios sobre el proyecto propuesto. Comente. Al comentar, usted ayuda a dirigir el proceso de toma de decisiones. A lo largo de esta presentación, aparecerán piezas de rompecabezas individuales en la esquina superior derecha de cada diapositiva. El color de la pieza del rompecabezas indica cuál de los cinco temas –unirse, aprender, comprender, comprometerse o comentar – se está debatiendo. En la parte superior de la diapositiva, usted puede ver que ha aparecido la pieza del puzle, Únase. En esta parte de la presentación, repasaré la agenda y describiré cómo se ha publicitado esta reunión. A continuación, ofreceré una visión general del proyecto, comentaré los antecedentes y explicaré la necesidad y el objetivo del proyecto, para pasar después a exponer detalladamente las mejoras propuestas y el análisis medioambiental. Tras el debate sobre los aspectos técnicos y medioambientales del proyecto, se facilitarán los próximos pasos e información sobre la financiación. Hacia el final de esta presentación, hay instrucciones sobre cómo presentar comentarios por escrito, así como instrucciones sobre cómo ponerse en contacto con el Departamento de Transporte de Texas. A medida que pasemos de un tema a otro, usted verá cómo cambian las piezas de rompecabezas. En preparación para esta reunión pública, se notificó a los funcionarios electos de esta reunión pública, por correo y correo electrónico, el 2 de febrero de 2024. Y se publicaron avisos, tanto en inglés como en español, en la página web del Departamento de Tránsito de Texas, el 5 de febrero de 2024. También se publicaron avisos en inglés en el Montgomery County News y en el Houston Community Newspaper, y en español en La Voz, el 7 de febrero de 2024. Luego, el 12 de febrero de 2024, se enviaron por correo notificaciones en inglés y español a los propietarios de terrenos adyacentes, junto con los mapas de ubicación del proyecto. El 12 de febrero de 2024, se enviaron aproximadamente 3,500 tarjetas postales a través del Servicio Postal de Estados Unidos a los buzones del Código Postal 77339. La semana del 27 de febrero de 2024, se entregaron folletos informativos en las instalaciones comunitarias locales, lugares de reunión y complejos de apartamentos de los alrededores. El Departamento de Transporte de Texas publicó la reunión en las señales de mensaje variable al borde de la carretera a lo largo de North Park Drive, del 19 de febrero al 7 de marzo de 2024. Además, antes de la reunión pública, se publicaron enlaces con información sobre la reunión y avisos en la página de Facebook del Departamento de Tránsito de Texas, en la página de Nextdoor y en la página del Departamento de Tránsito de Texas Houston District de X, antes conocida como Twitter. Como puede ver en la parte superior de la diapositiva, ahora tenemos la pieza del rompecabezas Aprenda. En esta parte de la presentación, hablaremos del proyecto en general y conoceremos por qué se plantean estas mejoras. El proyecto propuesto de reconstrucción de North Park Drive está situado en los condados de Harris y Montgomery. El proyecto se extendería por un total de 1,01 millas a lo largo de North Park Drive, desde 750 pies al este de Russell Palmer Road hasta 800 pies al este de Woodland Hills Drive. El costo estimado del proyecto propuesto es de aproximadamente 69,6 millones de dólares, que se financiarían con una combinación de fondos federales y locales. Esta información también puede consultarse en el folleto del proyecto. Para poner un poco en antecedentes, en 2013, la Autoridad de Reurbanización de Lake Houston, LHRA, encargó el estudio de movilidad del área de Kimwood para investigar las necesidades de movilidad de la zona. Al concluir el estudio, en mayo de 2015, se recomendó el proyecto del corredor North Park. En septiembre de 2017, la zona fue azotada por el huracán Harvey, que trajo aproximadamente 30 pulgadas de lluvia en cuatro días, afectando a varias vecindades cercanas a North Park Drive. En 2019, la tormenta tropical Imelda trajo de 18 a 20 pulgadas de lluvia, que causaron intensas inundaciones, afectando a los residentes, el tránsito, la accesibilidad, y reforzó la necesidad de mejoras de drenaje y construcción en North Park Drive. Tras estas fuertes inundaciones, y debido a los continuos comentarios recibidos en las reuniones del Comité Directivo de la zona de Kimwood y en las reuniones de las partes interesadas, North Park, entre la Interestatal, I-69, y Woodland Hills Drive, se determinó como proyecto prioritario de mejora. El proyecto del corredor North Park se dividió en dos fases. La construcción de la fase 1, desde la I-69, hasta justo al este de Russell Palmer Road. Comenzó en abril de 2023 y se prevé que dure varios años. Esta presentación introducirá la fase 2, desde 750 pies al este de Russell Palmer Road, hasta 800 pies al este de Woodland Hills Drive. Una vez finalizadas, las fases 1 y 2 del proyecto North Park Drive Corridor constituirán la única vía de evacuación para los residentes de Kimwood en caso de cualquier inclemencia meteorológica. Esta diapositiva muestra una imagen ampliada y los límites de las dos fases del proyecto del corredor de North Park. La fase 1 muestra el proyecto del paso elevado de North Park, o la fase occidental, en azul, e incluye North Park Drive en Loop 494, hasta justo al este de Russell Palmer Road. Esta fase está financiada localmente por la Lake Houston River Authority y la TIRZ-10 de la ciudad de Houston. La actual fase 2, o fase este, muestra el proyecto de reconstrucción de North Park, que estamos presentando hoy, en morado, en verde, comenzando justo al este de Russell Palmer Road en North Park Drive y terminando justo al este de Woodland Hills Drive. Esta fase se financia a nivel federal y local mediante una subvención de categoría 7 y fondos locales. El proyecto de reconstrucción de la fase 2 de North Park Drive es necesario porque el número de carriles existente en North Park Drive no permite controlar eficazmente el volumen de vehículos que utilizan actualmente la carretera, lo que provoca una gran congestión de tráfico. A medida que la zona siga creciendo, se espera que esta congestión empeore. Como hemos comentado antes, las inclemencias del tiempo y las inundaciones también afectan constantemente a la zona de Kingwood y North Park Drive. Es una ruta de evacuación necesaria para salir de los barrios. Además, la falta de un drenaje adecuado refuerza la necesidad de las mejoras propuestas y no hay aceras continuas ni instalaciones para bicicletas a lo largo de North Park Drive. El objetivo general del proyecto es reducir la congestión del tráfico, mejorar la conducción y el drenaje de las aguas pluviales, proporcionar una ruta de evacuación viable hacia la I-69, mejorar la seguridad de peatones y ciclistas, y elevar la carretera por encima de los niveles de inundación por precipitaciones durante los eventos de lluvia en North Park Drive, entre los límites de Russell Palmer Road y Woodland Hills Drive. Para visualizar la congestión en North Park Drive, el equipo del proyecto estudió el nivel de servicio, LOS por sus siglas en inglés. El nivel de servicio es una calificación que se da a una carretera para medir lo bien que soporta el tráfico actual. Al igual que las notas en la escuela, el nivel de servicio oscila entre A, tráfico fluido, en verde claro, y F, tráfico muy congestionado, en rojo. En términos de retrasos experimentados por los automovilistas, un LOS A a D se considera aceptable o aprobado, y un LOS E o F se considera inaceptable o reprobado. Como se puede ver en la parte izquierda de la diapositiva, esta carretera existente está operando actualmente en la capacidad con un LOS de E o naranja, de Russell Palmer Road a Hidden Pines Drive, y un LOS de D o amarillo de Hidden Pines Drive a Woodland Hills Drive. Según el informe de 2022, Most Congested Roadways in Texas, del Texas A&M Transportation Institute, North Park Drive, se situó en el 10% de las carreteras más congestionadas del estado, de entre más de 1.800 carreteras analizadas. En promedio, más de 31.000 vehículos atraviesan North Park Drive cada día. Sin la finalización del proyecto de reconstrucción de North Park Drive, se prevé que el LOS general se degrade a una indeseable F en 2030, con los conductores experimentando grandes retrasos durante las horas pico de tráfico. Con las mejoras de carril de este proyecto propuesto, el tráfico futuro funcionaría a un LOS aceptable de D o superior. Los beneficios del proyecto propuesto incluirían reducción de los retrasos y ralentizaciones diarios en los desplazamientos, mejora de la mitigación de las aguas pluviales y de las inundaciones provocadas por las lluvias, prepararse para el aumento previsto de vehículos que utilizarán North Park Drive a medida que la zona siga creciendo, mejora de las instalaciones peatonales, incluidos los carriles de ciclistas de uso compartido. Como puede ver en la parte superior de la diapositiva, ahora tenemos la pieza del rompecabezas en tienda. En esta parte de la presentación, introduciremos las mejoras propuestas para que pueda familiarizarse con las acciones que se están considerando y aportar sus comentarios con conocimientos de causa. North Park Drive puede dividirse en distintas secciones. Esta diapositiva ilustra los límites de cada sección. La sección A abarca dos segmentos del corredor de North Park. La primera sección comienza justo al este de Russell Palmer Road hasta Kenwood Diversion Ditch. Y la segunda sección A comienza al este de Stoney Glen Drive hasta el este de Woodland Hills Drive. La sección B abarca los límites del cruce de Kenwood Diversion Ditch hasta el oeste de Glade Valley Drive. La sección C comienza al oeste de Glade Valley Drive hasta el este de Stoney Glen Drive. Vayamos por partes. Las diferentes configuraciones de estas secciones se ilustran mediante secciones tipo, que son cortes transversales del aspecto actual de la carretera o del que tendría con las mejoras propuestas. El mapa se muestra en la diapositiva para facilitar la consulta. En la actualidad, la sección A tiene cuatro carriles de circulación de 11 pies de ancho, dos en cada dirección, y los bordes de un pie de ancho a cada lado. La mediana de la cuneta de césped varía entre 54 y 72 pies de ancho. El derecho de paso, R-O-W por sus siglas en inglés, existente, es de aproximadamente 120 pies de ancho. La sección A propuesta, que se muestra aquí, tendría seis carriles de circulación de 12 pies de ancho, tres en cada dirección, con medianas elevadas que varían de 4 a 16 pies de ancho, y un carril de giro de 12 pies de ancho en las calles transversales. Se añadirían dos carriles laterales de 10 pies de ancho, para dar cabida al tráfico de ciclistas y peatones, y el derecho de paso variaría de 130 a 150 pies de ancho. La sección existente B consta de dos puentes de 32 pies de ancho. Cada puente incluye dos carriles de circulación de 11 pies de ancho, dos en cada dirección. Al igual que la sección A, la sección B también incluye bordillos de un pie de ancho en cada dirección. La sección típica propuesta B, constaría de un puente de 116 pies de ancho, que cruzaría Kingwood Diversion Ditch. Habría seis carriles de 12 pies de ancho, y dos pies de ancho de amortiguación exterior en cada dirección, y caminos laterales de 10 pies de ancho para peatones y ciclistas. También habría un carril de 12 pies de ancho, para girar a la izquierda en dirección oeste, y medianas de 4 pies de ancho. El derecho de paso mínimo propuesto aumentaría a 150 pies de ancho. La sección C típica existente tiene cuatro carriles de circulación de 11 pies de ancho, dos en cada dirección. También hay 11 pies de ancho para girar a la izquierda y a la derecha en las calles transversales, con bordillos de un pie de ancho en cada dirección. Hay medianas de césped de entre 18 y 140 pies de ancho, con un bordillo de césped de 10 pies de ancho en dirección oeste, fuera de los carriles, y una acera de 4 pies de ancho en dirección este. El derecho de paso existente en este tramo varía entre 120 y 258 pies. La sección típica C propuesta también incluiría seis carriles de circulación de 12 pies de ancho, con carriles de giro a la izquierda de 12 pies de ancho en las calles transversales. También habría dos topes exteriores de 5 pies de ancho y caminos laterales de 10 pies de ancho en cada dirección. Las medianas de las cunetas propuestas tendrían una anchura de entre 14 y 140 pies de ancho, y se construirían muros de contención para separar los carriles de circulación y reducir el impacto sobre los árboles existentes. Uno de los principales objetivos de este proyecto es evitar que North Park Drive se vea inundada por las aguas pluviales de Benz Branch durante las grandes tormentas. Para hacer esto, North Park Drive se elevará por encima de la llanura aluvial de 100 años y se proponen alcantarillas de mayor tamaño para permitir que las aguas pluviales pasen por debajo de la carretera. Al considerar las opciones para mejorar el drenaje, también es importante asegurarse de que estas mejoras no afecten a los niveles de agua, aguas arriba o aguas abajo del proyecto. Todos los diseños de drenaje se basan en el uso de los datos de precipitaciones más actuales del Atlas 14, que han sido adoptados por la ciudad de Houston, el Departamento de Transporte de Texas y el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris. La parte izquierda de esta gráfica ilustra el cruce existente en Benz Branch, que se ve desbordado con frecuencia en caso de precipitaciones extremas. Esto ilustra que durante grandes cantidades de lluvia, las alcantarillas bajo la carretera se llenan completamente de agua, lo que hace que el agua se desborde hacia North Park Drive. La parte derecha del gráfico ilustra cómo se vería North Park Drive por encima de la llanura aluvial de 100 años. Las pequeñas alcantarillas se sustituirían por alcantarillas de cajón más grandes para proporcionar más almacenamiento subterráneo para el agua durante las fuertes lluvias. Además, se han previsto otras mejoras del cauce en Benz Branch aguas arriba de las alcantarillas propuestas para mantener los caudales existente aguas abajo en caso de precipitaciones más frecuentes, como las tormentas de 2 y 10 años. El proyecto propuesto requeriría la adquisición de aproximadamente 6 a 38 pies de derecho de vía ROW a lo largo de los lados norte y sur de North Park Drive, resultando en un nuevo ancho de ROW de 126 a 298 pies. El proyecto requeriría aproximadamente 3,7 acres de derecho de paso adicional y daría lugar a 34 adquisiciones parciales de propiedades adyacentes, pero sin desplazamientos. La línea de servidumbre de paso propuesta puede verse en los planos de la reunión de puertas abiertas o en línea en la página web que se indica más adelante en la presentación. Si tiene alguna pregunta sobre cómo puede verse afectada su propiedad, puede solicitar información sobre las ordenanzas de propiedad de la ciudad de Houston y el derecho de paso de North Park Drive enviando un correo electrónico al representante de la Autoridad de Reurbanización de Lake Houston a info arroba lhra.com. Este proyecto recibe fondos federales y, debido al componente federal, el Departamento de Tránsito de Texas está obligado a evaluar los posibles efectos medioambientales del proyecto propuesto de acuerdo con las normas federales. El proceso que se sigue se denomina Proceso de la Ley Nacional de Política Medioambiental, también conocida como NEPA. El proceso de la NEPA proporciona análisis de las posibles repercusiones en el medioambiente natural y artificial y ayuda al responsable de la toma de decisiones a decidir con conocimiento de causa si seguir o no adelante con el proyecto. El 9 de diciembre de 2019, el Departamento de Tránsito de Texas recibió un Memorando de Entendimiento Firmado de la Administración Federal de Carreteras que permite al Departamento de Tránsito de Texas asumir la responsabilidad de la Administración Federal de Carreteras de revisar y aprobar ciertos proyectos NEPA asignados. Este proceso de revisión y aprobación se aplica a este proyecto. El equipo del proyecto está identificando y evaluando los posibles impactos ambientales que podrían producirse como resultado de la construcción del proyecto propuesto. Las áreas que se están revisando incluyen recursos biológicos, impactos en la comunidad, justicia medioambiental, recursos hídricos, materiales peligrosos, recursos arqueológicos, recursos históricos y el ruido del tráfico. El proyecto se diseñaría para evitar o minimizar los impactos en la mayor medida posible. Una vez finalizados, los informes técnicos que documentan el análisis y las conclusiones de estos estudios estarán disponibles para su revisión previa solicitud. El proyecto propuesto se financiaría con una combinación de fondos federales y locales por un total aproximado de 69,6 millones de dólares. Queremos destacar el calendario estimado del proyecto. Busque la flecha verde Estamos aquí, en la parte superior central de la pantalla. Una vez cerrado el periodo de comentarios, el equipo del proyecto revisará los comentarios recibidos, introducirá los cambios de diseño oportunos y preparará la documentación oficial de la reunión pública. La documentación de la reunión pública se publicará en la página web de la reunión del proyecto una vez cerrado el periodo de comentarios. Los próximos pasos incluyen la recepción de una decisión medioambiental, el inicio de las actividades de diseño detallado y la adquisición del derecho de paso. No obstante, aún no se ha fijado una fecha de adjudicación. La financiación federal está prevista para 2027. El equipo del proyecto calcula que la construcción duraría aproximadamente dos años y medio. El Departamento de Tránsito de Texas le invita a revisar los materiales relacionados con el proyecto propuesto y a proporcionar sus comentarios. Puede presentar sus comentarios de las siguientes maneras. Descargue la tarjeta de comentarios de la página web del proyecto. www.txdot.gov y envíela por correo electrónico a hou-pio-webmail arroba txdot.gov Llene la tarjeta de comentarios en la reunión de puertas abiertas y depósitela en la caja de comentarios. Envíe la tarjeta de comentarios por correo a txdot Distrito Houston Atención Advanced Project Development Director PO Box 1386 Houston, Texas 77251-1386 Todos los comentarios deben recibirse o estar enviados para el 22 de marzo de 2024 a más tardar para que se incluyan en la documentación de la reunión pública. Las respuestas a los comentarios verbales y escritos recibidos durante el periodo de comentarios se incluirán en la documentación de la reunión pública que se publicará en la página web del proyecto una vez finalizada. No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier pregunta y si lo desea puede dirigirse a Elizabeth Moreau en la oficina del Distrito de Houston Departamento de Tránsito de Texas por teléfono al 713-802-5223 o por correo electrónico o por correo electrónico a elizabeth.moreau arroba txdot.gov con cualquier pregunta o comentario en cualquier momento durante el proceso de desarrollo del proyecto. Y no se olvide de hacer clic en estos enlaces y seguirnos en X anteriormente Twitter para los cierres de carreteras en curso y actualizaciones de la construcción en la página de X. También puede mantenerse al día de las noticias del Departamento de Tránsito de Texas en nuestra página de Facebook o seguirnos en nuestra página de Instagram. El 7 de noviembre de 2000 fue el último día sin muertos en las carreteras de Texas. Eso significa que durante más de dos décadas al menos una persona ha muerto cada día. Todos tenemos un papel que desempeñar para cambiar esta situación. Este mensaje es ese recordatorio. Acabar con la racha de muertes en las carreteras de Texas. Necesitamos que conductores y pasajeros actúen de forma más responsable y nos ayuden a alcanzar nuestro objetivo de cero muertes para 2050. Los tejanos pueden contribuir en gran medida a poner fin a las colisiones mortales con unos sencillos hábitos de conducción. Usar el cinturón de seguridad. Conducir respetando el límite de velocidad. Dejar a un lado el teléfono y otras distracciones. Y no conducir nunca bajo los efectos del alcohol o las drogas. Así que, por favor, haga su parte y comparta este mensaje con amigos y familiares. Gracias por participar en esta reunión pública. No olvide enviar sus comentarios antes del viernes 22 de marzo de 2024 para que se incluyan en la documentación oficial de la reunión pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!